Hoy en el Capitolio, familias y amigos se presentaron para pedir apoyo de nuestros representantes para las personas de habilidades diferentes, como Down Syndrome, demencia, esquizofrenia, entre unas. Presentes también estaban algunas de las organizaciones que buscan fondos para proveer apoyo que se consideran crítico para algunas familias. Estoy aquí para pedir apoyo a la propuesta de Ley 3760, que le daría recursos a varios centros que ayudan a personas como a mi hijo. Nuestros centros se dedican a darle a varias personas los recursos para independizarse, cosas simples como, por ejemplo, preparar un platillo o aprender a cuidar su dinero. Y el senador, Greg Tree, dice que está a favor de la reducción de impuestos de comestibles de Oklahoma. Está llamando la atención sobre el informe publicado el martes en la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, destacando que los precios de los alimentos subieron casi un 4% en el 2023. Los funcionarios dicen que su proyecto de ley del Senado 1283 se centra en la eliminación de la parte estatal del impuesto sobre las ventas de comestibles. El gobernador ya se ha comprometido públicamente a firmar un proyecto de ley de reducción de impuestos de comestibles.